Buenas tardes seguidores de la república, gracias por acompañarnos. Esta tarde estamos en compañía de don Enrique Artuñano, él es el gerente general y socio fundador de los paleteros. Muy buenas tardes don Enrique. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos. Nos venimos aquí al local de los paleteros a Orios Calante para conocer todos los recientes lanzamientos de los paleteros. Son como puestos, porque una paleta es con pingüinos de marinela y la otra es una que usted calificó como revolucionario en el segmento de los helados, porque es una paleta saludable, pero llama mucho la atención los sabores. Bueno, sí, primero que todo muchísimas gracias. Siempre es un placer hacer cosas con la república y les agradecemos montones ahí todo el cubrimiento. Acabamos de sacar dos helados, bueno, dos tipos de helados buenísimos. Número uno, hicimos una asociación con los mejores quequitos del mercado, que son los quequitos de marinela, de pingüinos. Yo tengo una hija de ocho años que le encantan los pingüinos, entonces hicimos eso y soy el mejor papá del mundo. Ahora me hace súper feliz. Están disponibles en todas las tiendas y muy pronto en todos los supermercados del país. Ese lo lanzamos la semana antepasada, más o menos, y a la gente le ha gustado porque es una mezcla espectacular. Y esta semana estamos lanzando un producto que para mí es revolucionario, ¿verdad? Que es un helado saludable. Cuando digo saludable, me refiero a que es más saludable que una ensalada de pollo. Empecemos por este que es el más nuevo. Ya ustedes habían lanzado una versión light de las chuchiletas, entonces como que por ahí ya venían trabajando esto de las cosas con menos azúcar y para un público que se cuida un poco más. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta paleta? Ok, nosotros primero que todo siempre estamos pensando en el consumidor y sabemos que la gente está tendiendo a cuidarse más, ¿verdad? Y a cuidar lo que come y a comer productos mejores. Este producto tiene cero azúcar añadida, tiene cinco gramos de carbohidratos, que es muy poquito, de los cuales solo son dos de azúcar y esa azúcar es de la misma fruta que le ponemos al helado. Entonces es un producto que tiene casi cero azúcar y es deliciosa. Además de eso es alto en fibra. Entonces, si usted se quiere comer algo delicioso, pues delicioso y bueno, pues eso es. Yo le dije a la gerente de producción de nosotros y al equipo de nosotros, lo que yo les dije es, igual de rico que una chuchileta o que un helado de los de nosotros normal y más saludable que una ensalada de pollo. Y eso fue lo que tratamos de hacer. Tiene proteína, que fue algo que me llamó la atención, 16 gramos de proteína. Y me contaba usted que fue un desarrollo que hicieron en alianza con la nutricionista Gonzalde. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a este producto que es saludable y tan delicioso como una chuchileta? Bueno, primero que todo, es un producto que venimos desarrollando desde hace tiempo, ¿verdad? Catherine von Salfeld trabaja con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Nosotros trabajamos con ella, nos ayuda muchísimo y nos acercamos a ella para que nos ayudara a desarrollar este producto. Mucha gente nos había ya recomendado un helado de suero de leche, un helado con proteína, etcétera. Pero nosotros quisimos llevarlo al extremo, ¿verdad? No es lo mismo 6 gramos de proteína que 16 gramos de proteína. 16 gramos de proteína es muy difícil encontrar un producto con 16 gramos de proteína. Además, bajo en azúcar y alto en fibra, ¿verdad? Entonces es como lo mejor de todos los mundos. ¿Y que tenga un buen sabor? No, no tiene un buen sabor. Es delicioso. Don Enrique, bueno, usted trajo, ¿verdad? Aquí traje para mostrarle a la gente el producto. Ah, yo le decía anteriormente que a mí me llamó mucho la atención los sabores, porque usted dice que tiene cero azúcar añadida y yo estaba leyendo que los sabores son leche condensada, caramelo o fresa con relleno de leche condensada. Imagínese. ¿Cuál fue como el toque o la fórmula que aplicaron? Este es un helado de fresa relleno de leche condensada. Es leche condensada sin azúcar que nosotros inventamos. Es leche condensada fortificada con proteína, ¿ok? Para que la vean. Es espectacular. No sé si quiere probar esa en vivo para que la gente vea. ¿Esta es de caramelo relleno de fresa? El caramelo también. Fue algo que ustedes inventaron. Todos lo inventamos nosotros. Esa tiene 97 calorías. No, es la... Esta tiene 117 y esa tiene 97. ¿Tiene? ¿Se imaginaría que eso es un producto sin azúcar? No. Jamás, ¿verdad? Normalmente un producto tan bueno sabe a medicina. Ajá. Guarda ese sabor de los sustitutos de azúcar. Este no. Este no. Y es un producto realmente bueno. Para terminar de contarles la historia, yo sabía que cuando lo sacáramos, mucha gente iba a decir, ah, eso no es saludable, o eso no es tan bueno, todo lo que sea. Entonces yo antes, o sea, desde diciembre del año pasado yo me sometí a una dieta que incluye muchos de estos helados. Yo sustituí, o sea, me como hasta cinco helados al día. ¿Cómo fue eso el día de andar? Sí, desayuno helado y seno helado en realidad. O estaba desayunando helado y cenando helado y los resultados han sido muy buenos. He perdido 30 libras, los perdí 30 libras en 45 días, que es algo muy bueno. Bueno, el colesterol lo tenía en 275, que es muy muy alto, y lo bajé a 168, los triglicéridos los bajé, el pantalón, la talla de pantalón lo bajé de 34 a 29, y me siento súper bien, ¿verdad? Súper, súper bien. Sí, es importante recordarle a la gente que esto es bajo supervisión de un nutricionista. El helado no lo sacamos para que la gente hiciera dieta, ¿verdad? Eso no es... Yo quiero que este helado la gente se lo coma por gusto y porque es saludable. Yo me sometí a esa dieta específicamente para comprobar a la gente que es bueno y que no les iba a quedar mal, básicamente. Se puso a prueba el producto. Yo puse a prueba el producto, sí. Ese es el compromiso que tenemos nosotros con los consumidores, que ninguna otra empresa tiene, ¿verdad? Yo no he visto a ningún otro dueño de una fábrica de helados comiendo helados 45 días para ver qué le pasa. Para probar. Y bueno, además de este, la semana antepasada habían lanzado el de pingüinos. Ajá. Este es un helado sabor vainilla. Este es un helado... Este lo voy a poner aquí. Es un helado sabor vainilla y cada helado tiene dos pingüinitos adentro. Entonces aquí los pueden ver, dos pingüinos pequeños. Es puramente pingüinitos y... Dos pingüinitos y helado. ¿Cuál es el postre que todo el mundo se come en los restaurantes? Entonces, brownie con helado y nosotros nos unimos al mejor quiquito de chocolate y hicimos ese postre en una sola paleta. ¿Qué le pareció? Ahora, eso está muy bueno. Ahora, sobre el precio de las paletas. Ajá. Estas paletas están disponibles en todas nuestras tiendas a partir de la próxima semana. ¿Cuántas tiendas? Tenemos 25 tiendas en todo el territorio nacional. Ahí las pueden ver en nuestro Facebook. Y muy pronto en supermercados. Y las de pingüinos ya están disponibles en nuestras tiendas y muy pronto en supermercados también. ¿Y cuál es el precio? Las de proteína, estas cuestan 1,500 colones y las de pingüinos 1,100 cada una. ¿Y que ya son un poco más pequeñas? Sí. En comparación a estas. Son un poco más pequeñas. ¿Y cuántos gramos de pingüinos? Son 6 de 90 gramos. Ok. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Y la verdad es que este helado sí está muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Superó mis expectativas. En serio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Todavía, gracias. Pruebenlo.